Buenas noches, ¿qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante el principio de esta conversación? A partir de ahora seré Angora. Angora. ¿Qué relación tienes con el mar? Mis primeros pasos fueron en la playa de Belilla, en Granada, en Almuñécar, donde eché en dar, de mano de Rafael Hernández, mi tío, hermano de mi madre, hijo evidentemente de mi abuelo, que era el cartero de Federico García Lorca. Tu abuelo Rafael. Es curioso cómo, sin haberle conocido, le conoces a través de tus otros tres abuelos y de tus padres, Antoñita y Florentino. Sí, yo nací después de tres muertes muy trágicas. Gracias a Dios después no he conocido otra. Tengo 44 años. Entonces he sido una persona como que he nacido como con la luz y muy consentido, con mucho capricho, porque venía de un drama muy fuerte. ¿Qué muertos eran? ¿Tu abuelo Rafael? Mi hermana, una hermana que murió de pena, de pequeña. Mi abuelo murió de la pena de ver que él perdía a su nieta y su hija perdía a su hija. Murió como a la semana de la pena. Entonces era un entierro, otro entierro y luego una tía que también falleció. Entonces fue como un momento que mi madre quedó como mal, quedó evidentemente en un psiquiátrico. Y tengo que decir que soy polvo de vis a vis, pero de psiquiátrico, no de cárcel. ¿A qué sonaba tu casa? En mi casa sonaba a los platos de cuchara de mi madre, sonaba a los negocios y a las tiendas que tenía mi padre. Tiendas que eran comercios en el pueblo donde se hacía todo. Por ejemplo, en septiembre se vendían los libros de la escuela porque los niños entraban en el curso escolar. En Navidad los regalos porque venían los reyes y venía la Navidad. O sea, como un gran supermercado. Me acuerdo que mis primeros viajes fueron a Barcelona, que de Granada. Yo soy de Granada a Barcelona, era un viaje grandísimo. Y luego al sur de Italia, donde íbamos a comprar ropa, porque mi madre tenía como una tienda, era traer moda italiana a un pueblo de Granada, Valderrubio, porque yo era como el Nova más. ¿Por qué Rafael Amargo se ha puesto de pseudónimo Angora? Porque es la noche de los gatos. Estamos en un programa donde... Hay un gato pardo. Yo soy más perro, porque quisiera dormir a tus pies, para guardar lo que sueñas, desnudo, mirando al campo, como si fuera un perro. Porque eso soy, que te miro y tu hermosura me quema. ¿Por qué te pones de apellido Amargo? Bueno, en realidad, sabes que en el mundo flamenco, los gitanos cuando te ponen un nombre te lo quedan. Te guste o no te guste el cigala, ahora porque estamos acostumbrados, pero el cigala, que te llaman, una cigala muy feo, vamos, un tomatito, un tomatito, muy feo. Pero ya, de tanto oírlo, se te queda. Es como lo del Amargo. Yo estuve llorando dos años, creo, cuando me pusieron Amargo. De hecho, me lo pusieron y me lo quité. Me lo pusieron con 14 años, me lo quité. Cuando vine a Madrid me llamaba Rafael Hernández. ¿Pero quién te lo puso? Pues me lo puso el poeta granadino Curro Albaicín, que es un entendido, un erudito y un flamenco que tiene muchos libros editados. Me llamó para bailar con 15 años y me llevó al Golfo de Jamamet, a Túnez. Dice, niño, ¿tú cómo te vamos a anunciar? Digo, pues yo qué sé, yo me llamo Jesús García Hernández. Jesús García, entre que somos andaluzes, y con el ceseo Jesús García, entre Jesús García y que es muy payo Jesús García para ser decorado. Esto no me gusta a mí, amigo. Bueno, pues ¿cómo te ponen? Pues digo, yo qué sé, pues ponme Rafael y Hernández, como mi abuelo. Vaya, Rafael Hernández, que pareces poeta como Miguel Hernández. No, no, no. Vamos a inventarnos algo. Nene, tú te vas a llamar Rafael como tu abuelo y Amargo porque ese poema se escribió en tu casa. Digo, pues ¿cómo? Yo no quería, porque Amargo es muy feo de primera. Pero, luego llegué a Madrid, me puse Rafael Hernández y un día, pues también otro me dijo, ese nombre tampoco te pega. Es muy largo, tienes que ponerte algo, Pedro Almodóvar. Y me dice, ¿y cómo te llamaban antes? Digo, pues me llamaban, no te lo voy a decir. Pues Rafael Amargo, me dice, pues sí, es precioso, sí, tiene mucha fuerza. Total, que ya me convencieron y aquí estoy, a lo tonto, a lo tonto. Porque me vine a Madrid para ser actor, no me vine para bailar. Yo quería meneo y en la resa aquello era muy aburrido. Yo en Cristina Rota pues estaba Pérez López Cruz, pues todos, estábamos todos de la clase que había. ¿Estabais en esa clase? Claro, ellos, por ejemplo, ellos iban un año por arriba. En mi clase iba Dani Martín, del Cantor del Loco. ¿Quién más, quién más? El Dani, Fernando Tejero, Goya Toledo, Cayetana Guillén Cuervo, Alberto San Juan, Golito Toledo, un año más. Una buena generación esa, ¿eh? Hombre, todos. Si tenemos estos 43, 44, yo era más chiquitillo y por ahí, me escapo un poquillo por ahí. Rafael, este programa va de mi primer trabajo. Cuando te lo cuente. ¿Cuál fue el tuyo? Mira, mi primer trabajo fue en el Festival de Danza de Angoulême en Comfollon, en Francia, cerca de Limoges. Yo tenía 13 años y fui representando a España, era como el Festival de Eurovisión de Cante. Se hace un festival como de danzas folclóricas o tradicionales y van 40 países. Egipto, Grecia, Corea, Japón, Argentina, todo el mundo, ¿no? Y nosotros íbamos por España. Ese año tocó en Angoulême, en Francia. Era mi primera salida solo. Yo había salido mucho con mis padres porque mis padres viajaban mucho, yo había viajado mucho, pero era la primera vez que iba solo. Mi primer trabajo profesional. Y era como la mascota del grupo. Entonces, con la otra niña, que era también la mascota del grupo, que ahora su prima es Sandraita, que está trabajando con nosotros en la compañía, pues nos enamoramos. Y fue mi primer trabajo y mi primera historia de amor. Rafael, ¿por qué eres tan amoroso y tan apasionado? Pues yo qué sé, por eso será que no tengo a nadie. Porque soy para tanto y tengo que tener para todo el mundo. Bueno, te voy a poner el ejemplo más claro. Me fui de viaje en novios con Yolanda y me llevan mis dos mejores amigos. Los cuatro me tienen la cama. Yo con mis colegas, pues claro. Entonces me decían, chiquillo, vaya a comprar algo, tiene que ser una vuelta y va a ser algo. Sí, pero yo es que no puedo decir que no a mis amigos. Pues yo te quiero mucho y tú y yo tenemos tiempo. Pero mis amigos, lo primero, yo tengo que ir con toda la gente. Entonces yo soy de mucha gente. Evidentemente soy muy fiel, ¿eh? Yo cuando estoy con una persona, estoy con una persona. Pero yo creo que el amor es tan grande y se puede repartir que ya he llegado en un momento en el que o tengo muchísimos amigos y de vez en cuando tengo un lío, o tengo un lío de continuo y seguido, pero dedicarme a compartir mi vida en pareja con una persona, creo que pierdo yo mucho y los demás también, mis amigos también. ¿Y sufres por amor? Mucho. Yo de hecho soy adicto al amor. He tenido varias terapias y han sido no por el consumo ni por nada, sino porque el amor me lleva a un tipo de mimetizo. Dejo de ser yo, me anulo. Yo me enamoro de ti, hay que pintar. Como tengo esa facilidad, pues venga, pintamos. Pero te dejo una carga donde esté. O sea, una cosa como una absurdez. Entonces tengo como una carencia ahí que no sé de dónde viene, porque yo en mi casa otras cosas no. Pero lo único, lo único, lo único, lo único que han hecho es quererme, quererme, quererme. Luego también se da que soy como artista, que vengo a Madrid y tiro de tos para adelante. Y mi padre, cuando yo llevaba cinco años, ya había estado viviendo un año y medio en Tokio. Volví, o sea, yo ya venía, imagínate, en Japón, que además me casé allí con unas japonesas en que mi padre se enterara. ¿Y en relación con ella? Sí, muy bien. Ella tiene una hija que yo la cogí. ¿Cuántas veces te has casado? ¿Dos? Cuatro. Ah, cuatro. Lo que pasa es que dos se saben y otras dos no. Pero ahora que ya te lo he dicho. ¿Todo con mujeres? Bueno, tres veces con mujeres y una relación que fue de las más bonitas que yo he tenido en mi vida. Porque igual que la relación con la mujer me da por ser como muy moro, soy muy gitano, soy como mi padre, torero. Y además yo le he hecho muy gracioso porque decía, ¡Moderno tú! ¡Que sabrá la gente de moderno! ¡Tú qué moderno! Porque soy como muy tremendo. Rafael, ¿por qué eliges para tu espectáculo Dionisio? Un dios griego de casi todos los excesos y las cosas que nos gustan. Del teatro, del vino, del extra. Si te digo la verdad, yo creo que por eso está costando tanto que salga adelante. Porque los dos intentos que hemos hecho, bueno, el primero era Taquilla, la red de teatros romanos de Andalucía, que directamente el artista no lo ve, ¿no? Y luego el 70-30, que es el teatro. Pero seguís teniendo actuaciones porque ahora tenéis Vigo, tenéis Lugo, Valladolid y Mérida. Bendito sean, porque van todas muy bien hechas y van todas a caché, las pagan los ayuntamientos, como tenemos que ir los artistas a los sitios. Porque ir a jugarte la taquilla y que te pase esto, porque luego, claro, los artistas, ellos van a trabajar y quieren su sueldo. La verdad que muchos de ellos, como lo han visto y lo han vivido como yo, pues no me pueden pedir una cosa. Si el tío se ha acabado el dinero, ¿qué hacemos? Pues vamos todos a buscarlo, ¿no? Y cuando he estado estos seis meses convalesciente por la operación, gracias a Dios, dinero no tengo. Pero tengo amigos con mucho dinero. Entonces he estado un mes en Colombia, en Islas del Rosario, en Cartagena de India. Luego me llevaron a México, me llevaron a Cuba. He estado como tres meses por todo Centroamérica, maravillosamente bien, porque es lo que te di. Y la gente decía, pero págame lo que me debes, que te veo por las redes, por no sé quién. Digo, sí, aquí estoy. Pero yo, claro, dicen, pues que nos pague tu amigo lo tuyo. No, no, es que yo tengo dos pies y dos manos, pero es que estoy convalesciente. Cuando me recupere, yo lo trabajaré y yo te lo pagaré. Mis amigos me pueden regalar su casa, un viaje. Pero ¿cómo me lo van a pagar los sueldos de mi empleado, mis amigos? Coño, estaríamos locos. Rafael, tenemos que... Es muy duro lidiar con el arte y los artistas, porque yo soy más artista a lo mejor quizá que ninguno, pero muchas veces no me puedo poner ni las botas, no puedo ni ensayar. Mira, con Luciana Bunguianino, que está ahí, yo trabajo mucho con ella, no ensayo. Y ella, menos mal, que es como también muy papapa, y entonces nos tiramos y zafamos, ¿viste? Como dicen los argentinos, que ella es argentina. Pero yo me gustaría ponerme las botas, ponerme ensayas, coger un guión y estudiarme. Y yo, chiquilla, no puedo. Que si el IVA, que si el IRPF, que si las hartas, que si las bajas. Bueno, que tenemos que despedirnos, Rafael. Siempre despedimos a nuestros invitados preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida. ¿Quién es el de Rafael Amargo? Pues mira, aunque tenemos una relación como de matarnos mucho con mis padres, porque también cuando dejaron el negocio empezaron a trabajar conmigo, pero mis padres, mis padres, mis padres, él está encima, por encima. Yo muchas veces me puedo relajar porque él está ahí. Así que al final, mis padres son mi faro. Rafael Amargo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta madrugada. Qué calor, mira, tengo un calor, pero un calor bonito. Es que es muy cálido este faro.